El presidente Biden estuvo reunido con familiares de aquellos que todavía están desaparecidos y también lamentablemente ya identificados como víctimas del derrumbe de Miami. La agenda del presidente Joe Biden comenzó con una sesión informativa junto a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis y otros líderes. Creo que tengo el poder y lo sabremos en breve para poder pagar el 100% del costo del condado y del estado durante los primeros 30 días. El titular del poder ejecutivo también informó que hoy un grupo adicional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, llegará para continuar complementando los esfuerzos locales y estatales. Lo que puedo hacer como presidente en términos de ayuda para cualquier cosa que se necesite. La alcaldesa del condado de Miami-Dade reconoció la ayuda del mandatario. No podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí con nosotros, por mostrarnos su extraordinario apoyo desde el primer día. El presidente junto a la primera dama también se reunieron con rescatistas y algunos familiares de las víctimas del derrumbe que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos. Solo quería bajar y darles las gracias.